Hola, ¿qué tal? Me llamo Paloma y te doy la bienvenida a este curso básico de inglés desde cero. En la lección de hoy, que es la lección número 3, vamos a aprender cómo hacer preguntas con el verbo to be. Hemos inaugurado este curso con dos vídeos sobre este mismo verbo porque es súper importante. Hemos aprendido ya cómo conjugar este verbo en su forma afirmativa y cómo conjugarlo en su forma negativa. Os dejo por aquí el link del último, que es el de la forma negativa, para que le echéis un vistazo si no lo habéis hecho ya. Hoy vamos a aprender a hacer preguntas con el verbo ser o el verbo estar para poder coger una buena base, ya que este verbo nos va a ayudar también a hacer tiempos compuestos en el futuro, cuando vayamos aprendiendo un poquito más. Como ya os comenté también en el vídeo anterior, a partir de ahora, en cada uno de los vídeos que voy a ir subiendo, os voy a introducir también un poquito de vocabulario básico, porque de nada sirve aprender gramática si no tenemos nada de vocabulario con el que poder ir empezando a expresar cositas en inglés. Así que hoy vamos a aprender también un poquito de vocabulario sobre los miembros de la familia. Así que ponte la pila, coge lápiz y cuaderno porque vamos a despegar ya mismo con las preguntas con el verbo to be. Bueno, pues comenzamos ya. Como os decía en la introducción, hoy vamos a aprender un poquito de vocabulario básico sobre los miembros de la familia. Así que vamos a empezar a ver quiénes son estos miembros, cómo se pronuncian y os he puesto aquí family, os he puesto aquí todo el listado de las palabras más básicas referentes a los miembros familiares para que le hagáis un pantallazo o que lo apuntéis en vuestro cuadernito. Vamos con ellos. Son, en primer lugar, parents. Parents es padres en general, hablamos de padres incluyendo al padre y a la madre. Parents. Father. Father es el padre. Mother. Mother. La madre. Children. Children es el plural de child y es hijos. Cuando decimos que tenemos hijos, en inglés decimos que tenemos children. Incluye hijos e hijas, ambos. Son. Son es hijo, masculino. Daughter. Daughter es hija, en femenino. Es una palabra que nos resulta bastante complicada de pronunciar. Simplemente, daughter. No decimos daughter, ni daughter. No, daughter. ¿Vale? Siblings. Curiosamente, esta palabra no la conoce mucha gente. Cuando hablamos de que tenemos siblings, estamos hablando de que tenemos hermanos en general y estamos incluyendo a los hermanos y a las hermanas. De lo contrario, si solamente tenemos hermano o hermana, vamos a decir o brother, en el caso de que sea chico y tengamos un hermano. O sister, si es una hermana. ¿Vale? Después tenemos por aquí a los grandparents. Si parents era padres, grandparents son los grandes padres. Los abuelos. ¿Cómo serán entonces los nietos? Pues si los hijos son children? Los nietos son grandchildren. Luego tenemos al nieto, en masculino, como hijo es son, nieto es grandson. A la nieta, la hija era daughter, entonces nieta es granddaughter. Luego tenemos por aquí a la tía, aunt. al tío, uncle. Y al primo o prima, utilizamos la misma palabra para ambos, que es kaucen. ¿Vale? Pues ahora que ya tenemos este pequeñito vocabulario sobre la familia, a estudiárselo. Vamos a pasar a ver cómo hacer preguntas con el verbo to be y vamos a poner ejemplos utilizando un poquito de este vocabulario y alguna palabrita del vocabulario de la lección anterior para poder ilustrar y hacer ejemplitos con ellos. Vamos allá. Bueno, pues comenzamos ya con el verbo to be en su forma interrogativa. Aquí os he puesto una serie de frasecitas en afirmativo, que ya nos lo sabemos. Entonces, vamos a empezar a ver primero las formas del singular y después vamos a ver cómo preguntamos con las formas del plural. Tenemos, I am the teacher. Yo soy el profesor. ¿Qué vamos a hacer para convertirlo en una pregunta? Para decir, ¿soy yo el profesor? Sí, ya lo sé. Es una pregunta un poco rara. Nadie se va a preguntar a sí mismo si es el profesor, pero esto os lo explico ahora en un poquitito. Pues lo único que tenemos que hacer es coger el am, el verbo to be, y pasarlo a la primera posición de nuestra frase. Y entonces, nos va a quedar... ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar... ¿Am I the teacher? Y ya ponemos lo que en inglés se llama question mark, que es el signo de interrogación. ¿Por qué simplemente le damos la vuelta al verbo to be? Bueno, en español tenemos dos signos de interrogación. Tenemos el que ponemos aquí delante y el que ponemos al final. Pero en inglés no existe el primero de ellos. En inglés únicamente vamos a poner signo de interrogación al final de la pregunta. Por lo tanto, cuando estamos leyendo algo en inglés, si no hubiera esta inversión y no comenzáramos primero con el verbo, no sabríamos que lo que viene es una pregunta y entonces no entonaríamos la pregunta. De esta manera, cuando tú ves el verbo to be en primer lugar, tú ya sabes que eso es una pregunta y ya entonas con tu tono de pregunta. Y dices, am I the teacher? Que en inglés cantan mucho. Am I the teacher? ¿Soy yo el profesor? Pues esto lo vamos a hacer con todos. Dice, you are a student. Hemos puesto you en singular. Entonces será, tú eres un estudiante. Para preguntar, ¿tú eres un estudiante? Pues de nuevo vamos a coger la forma are del verbo to be y la vamos a pasar a la primera posición que nos va a indicar que lo que viene es una pregunta. Y entonces vamos a decir, are you a student? De nuevo, no pongo el question mark o interrogación aquí delante. Lo pongo únicamente detrás. El de delante no existe. Cuando yo veo que el are está en primer lugar, ya veo que esto es una pregunta y ya entono. Are you a student? ¿Eres un estudiante? Vamos con el he, que es el. Mismo procedimiento. Vamos a coger el is y lo vamos a situar en la primera posición. Por lo tanto va a quedar, is he my father? Que esto significa, es el mi padre. Sencillito, ¿no? Hemos puesto el is delante y lo demás igual que cuando estamos haciendo el to be en afirmativo. Vamos a ver el she, que es exactamente igual que el he. Cogemos el is, lo situamos en primera posición y nos queda la pregunta Is she in the class? ¿Está ella en la clase? Ella está en la clase. Y nuestro question mark del final únicamente. She is in the class. Afirmación. Ella está en la clase. Para preguntar, colocamos el verbo to be delante y decimos Is she in the class? ¿Está ella en la clase? Y vamos a ver la última forma del singular, que es el pronombre personal it, que dice It is my dog. Es mi perro. Pues una vez más, seguimos el mismo proceso. Pasamos el is a la primera posición. Y nos va a quedar. Is it my dog? Y ponemos nuestro signo de interrogación únicamente al final. Is it my dog? Es mi perro. ¿Y qué es esto que os pongo aquí? ¿Qué es este warning, esta llamada de atención? Pues esto es para que nos demos cuenta de tres detallitos. El primero, no contractions he puesto. ¿Qué significa esto? Pues si recordáis, en los dos primeros vídeos os explicaba lo que eran las contracciones. Y sabíamos ya que juntando dos palabras podíamos formar una sola. Bueno, pues en el caso de la interrogación con el verbo to be, esto no se puede hacer. Hemos puesto los ejemplos en afirmativo sin contraer. Hemos puesto I am the teacher, aunque podíamos haber utilizado perfectamente la contracción I'm the teacher. Hemos puesto you are a student y podríamos haber puesto en perfectísimas condiciones you are a student. No habría ningún problema en utilizar contracciones, ni en afirmativo, ni en negativo. Sin embargo, a la hora de hacer la interrogación y pasar el verbo to be a la primera posición, no podemos contraerlo. Ya no nos permite hacer esta contracción que hacíamos. Por lo tanto, primera llamada de atención, no contractions. Si os habéis dado cuenta, aquí os pongo I, pronombre personal equivalente al yo, va siempre con capital letter, es decir, que va siempre con mayúscula. Bueno, os habéis fijado que digo, am I the teacher, y este I está en mayúscula. No importa si el I va en primera posición cuando está en afirmativo o en negativo, o si va por el medio de la oración. El sujeto I siempre, siempre se escribe con mayúscula. Los demás no, solo el I. Y el tercer punto es el que ya hemos comentado durante la explicación. Que es el signo de interrogación al principio de la oración en inglés, no existe. Detectamos que estamos ante una pregunta cuando vemos el verbo en la posición inicial. Así que vamos a tener en cuenta estos tres puntitos que son importantes. Y vamos entonces a ver cómo hacemos preguntas con el verbo to be con los pronombres personales que son plural. Vamos a verlos. ¿Cómo vamos a preguntar con los pronombres personales plurales? Pues lo vamos a hacer exactamente igual que con los singulares. Tenemos aquí tres ejemplos. Con el we, nosotros, nosotras. You, en este caso usado como vosotros o vosotras, y no como tú o usted. Y they, ellos o ellas. En la primera dice, we are cousins. Nosotros somos primos. ¿Qué tenemos que hacer para preguntar, somos nosotros primos? Nosotros somos primos. Pues hacemos exactamente igual que con los singulares. Cogemos el verbo to be y lo pasamos a la primera posición para indicarnos que viene una pregunta y así poder decir Are we cousins? Y nuestro signo de interrogación únicamente al final. ¿Nosotros somos primos? Bien. You are in the car. Vosotros o vosotras estáis en el coche. Exactamente igual que en los casos anteriores. Ahora escogemos el are y lo pasamos a la primera posición de nuestra frase para poder entonar la pregunta y que nos quede Are you in the car? Y signo de interrogación exclusivamente al final. ¿Estáis vosotros en el coche? Are you in the car? Y con el they, ellos o ellas, lo hacemos exactamente igual. They are my parents, ellos son mis padres. Vamos a coger el are del verbo to be, lo vamos a colocar en primera posición y vamos a preguntar Are they my parents? Y vamos a poner el signo de interrogación al final solamente. Bien. Pues ya veis que preguntar con el verbo to be es súper sencillo. He puesto aquí otros tres ejemplos para que nos demos cuenta también que cuando utilizamos el verbo to be o cualquier otro verbo no siempre vamos a decir I, you, he, she, we... No. Podemos decir, por ejemplo, Por ejemplo, my brothers, mis hermanos, are in the school, están en el colegio. ¿Por qué decimos are? Porque my brothers, mis hermanos, es el equivalente a they. Yo podría sustituir perfectamente el my brothers por un they. Por lo tanto, lo que le corresponde a my brothers es la forma plural are. ¿Cómo haríamos esta pregunta? Pues ponemos el are delante del sujeto en primera posición y nos queda igual que cuando usamos los pronombres personales. Y vamos a decir Are my brothers in the school? Así que la pregunta se hace exactamente de la misma manera. Aunque no diga they, aunque nos digan my brothers, utilizamos el are y lo pasamos a la primera posición. Con Sarah is my sister ocurre exactamente lo mismo. Sarah es femenino, es singular. Lo mismo sería decir Sarah is my sister que she is my sister. Por lo tanto, exactamente igual. Colocamos el is en primera posición delante del Sarah y así ya preguntamos Is Sarah my sister? Y signo de interrogación al final. Así que como veis, puedo sustituir el Sarah por un she y saber que la forma del verbo to be que le corresponde es el is. Y con Peter and I, sujeto, Peter y yo, are friends. ¿Cómo traducimos esto? Pues Peter y yo somos amigos. Como es un somos, se corresponde con nosotros. Sería el equivalente a decir We are friends. Exactamente igual. Ponemos el are en primera posición y lo demás lo dejamos igual y decimos Are Peter and I Peter and I friends Y ponemos el signo de exclamación al final. Peter and I equivale a un we. Bueno, pues ya hemos visto cómo se pregunta. Ahora vamos a ver cómo se responde. En inglés no vamos a responder simplemente yes o simplemente no. Queda un poquito antipático, queda un poquito soso. Nosotros sí estamos acostumbrados a que te pregunten ¿Eres profesor? Y simplemente decimos sí o no. Soy otra cosa, ¿no? Entonces, en inglés no nos vale ese yes o ese no. Tenemos que añadir el verbo to be en este caso. ¿Por qué? Porque nos están preguntando con el verbo to be. Si preguntan con el verbo to be, respondemos con el verbo to be. Vamos a ver los ejemplos. Aquí nos dice Are you a student? A esto me refería cuando al principio del vídeo os comentaba que Am I a teacher? Es una pregunta un poquito extraña. Porque uno a sí mismo no se suele preguntar nada. No es que sea incorrecto. Tú te puedes hacer preguntas a ti mismo. Pero es un poquito raro. Normalmente cuando alguien nos pregunta, nos pregunta you, tú. ¿Tú eres profesor? ¿Tú estás en el colegio? Entonces aquí tenemos Are you a student? Una pregunta. ¿Eres estudiante? Dos opciones. Puede que contestemos que sí. Puede que contestemos que no. Si contestamos que sí, decimos primero yes. Y después hacemos una pausita y contestamos I am. Contestamos con el verbo to be. Igual que nos pregunta con el verbo to be, contestamos con el verbo to be. Are you a student? Oh, yes, I am. Si la respuesta es que no, pasa exactamente igual. Pero entonces tengo que poner el verbo to be en la forma negativa. Y vamos a decir No, I'm not. ¿Recordáis que cuando vimos el verbo to be en negativo, la contracción era únicamente posible de esta forma con el I? Entonces vamos a decir No, I'm not. Lo mismo ocurre con el resto de sujetos. Si nos preguntan Is she in the class? ¿Está ella en la clase? Pues tenemos dos opciones. Podemos contestar que sí y entonces la respuesta será yes. Y después hay que añadir el verbo to be. She is. O puede ser que la respuesta sea que no. Y en ese caso tendremos que contestar con el verbo to be en negativo y decir No, Lo podemos contraer y decir No, she isn't. Incluso después podemos añadir dónde está. No, she isn't. She is in the hospital. O she is in the garden. Are they my sisters? ¿Son ellas mis hermanas? Si nos preguntan si ellas son mis hermanas tendremos que contestar que ellas o sí son mis hermanas o no son mis hermanas. Con lo cual voy a decir Yes y como me están preguntando por ellas They are verbo to be Pregunta con el verbo to be contesto con el verbo to be Yes, they are o si es que no vamos a decir No y la forma negativa They aren't No, they aren't Are they my sisters? No, they aren't Y un último ejemplito con el it Is it my class? ¿Es mi clase? Si es que sí nos está preguntando con el is el sujeto sigue siendo Eso es mi clase por lo cual voy a utilizar el it otra vez y voy a decir Yes, it is o si es que no pues la forma negativa No, it isn't No, it isn't Así que aquí tenemos la forma de responder No respondáis nunca un yes o un no únicamente porque queda un poquito antipático Vas a quedar como una persona un poquitito seca Así que ya sabéis cómo contestar Pues hasta aquí llega el vídeo de hoy Si os habéis perdido las lecciones anteriores con las que inaugurábamos el curso podéis encontrarlas en la lista de reproducción de inglés desde cero Voy a seguir subiendo vídeos semanalmente En el próximo vamos a aprender los pronombres y adjetivos posesivos Si en este vídeo has aprendido algo aunque ya solo sea por eso déjame un like y no olvides suscribirte si no quieres perderte ninguna lección Cualquier duda o comentario que quieras hacer me lo puedes dejar en los comentarios del vídeo y aquí abajo en la descripción como siempre os dejo un link con los ejercicios que he preparado para que practiquéis En el link de este vídeo vamos a practicar ejercicios con la interrogación pero también con lo que hemos visto anteriormente con la afirmación y con la negación Ya sabéis que son ejercicios autocorregibles los puedes hacer en cualquier momento tú mismo puedes ver tu progreso y tus fallos así que no dejes de practicar para seguir mejorando y aprendiendo Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima